Esta es la victoria del perdedor, señores. Hoy me encuentro una vez más En lo más bajo que he podido encontrar La verdad que no estés aquí Para verme tropezar Con lo mismo una vez más Y sé que nada bueno de aquí voy a sacar Pero por el momento es mi consuelo Es lo que hay Tan profunda es mi herida Y mis venas abiertas Departar Y escribiste lagrimas en ro Para evitar ese sabor amargo De dolor Hoy me vuelvo a escapar Entre todo lo que es ilegal Qué suerte que no estés aquí Para que en un tiempo más Me puedas rescatar Y sé que nada bueno de aquí voy a sacar Pero por el momento es mi consuelo Es lo que hay Es nuestra gloria Para quien me dio Es mi consuelo Para el dolor Hoy me encuentro Hoy me encuentro una vez más En lo más bajo En lo más bajo que he podido encontrar Para el dolor Para el dolor Para el dolor Es nuestra gloria Para el dolor Para el dolor En lo más bajo que he podido encontrar En lo más bajo que he podido encontrar